Tengan cuidado con las hamburguesas Recuerden Aquí mucho cuidado ¡Noooo! Hola chicos, yo soy Karim Hoy vamos a jugar Fat to Fit Este juego se trata que No tienes que comer la comida chatarra Si comes la comida chatarra Te hace gordo Si comes la comida saludable Es buena Te hace flaco Vamos a comenzar con el primer nivel Mi papá también ha jugado ese Así que yo lo voy a jugar ahora Ahora sí, vámonos ¡Hala! ¿Vieron cómo se cayó? Chicos, miren lo que pasa cuando Cuando como comida chatarra ¿Ven? Me pongo gordo Así que es mejor que coma los pepinillos Ah, y cierto chicos Cuando comes hamburguesas aquí ¡El suelo se rompe! Bueno, esta es la segunda oportunidad Oh no, me confundí No, no Uy, pepinillos grandes Bueno, recuerden Hay que agarrar los pepinillos No las hamburguesas Porque te ponen más gordo Bueno, vamos a comer los pepinillos Así y así Ahora sí ¿Ven? Chicos, con los pepinillos no se rompe Pero con las hamburguesas ¡Sí se rompe! ¡Ay, qué miedo! Miren cómo brincamos Así, así ¡No, no! No, no F en el chat Ahora sí La segunda Así es la vencida Ahora sí, de nuevo Ok, chicos Ahora sí, vamos ¡Pum! Me encanta cuando Cuando se come la comida chatarra Que te pone así gordo Pero ahorita es tiempo de agarrar los pepinillos Chicos Bueno, si quieren descargar este juego se llama Fat to Fit Ahora sí, así, 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 así Ahora sí Ahora sí Miren qué difícil está este equilibrio ¡Hamburguesa otra no! Ah, chicos Lo que tenemos que aquí es comer pudoras hamburguesas Hamburguesa Hamburguesa Pepinillo Hamburguesa Pepinillo Y ¡Pepinillo! ¡Sí! Llegamos al final ¿Y qué? ¿Es un qué? ¿Un tesoro, no? Sí, de pirata ¡Órale! ¡Wow! Y tenemos también otros skins ¿Verdad, Karim? Sí Y chicos También tenemos otro skin Miren Vamos a completar los hot dogs y las berenjenas Ahora sí Tenemos este nuevo skin Vamos a comenzar con el luchador Iron Man Así para que se ponga mejor y que sea fuerte Así, así Ahora sí hay que tener cuidado Chicos, tengan cuidado con las hamburguesas Aquí mucho cuidado ¡No! Ahora sí, chicos La segunda es la vencida La segunda es la vencida Por favor Ahora sí, despacito Ahora sí, despacito Corremos, corremos Por ese lado Por el otro lado Por ese lado ¡Por aquí! ¡No! ¡Qué difícil! Y luego por aquí Bueno, chicos Ahora sí Ahora sí Entonces la tercera es la vencida Entonces la tercera es la vencida ¡No! ¡Qué malo soy jugando! Esto ¡Ah! Hamburguesa Hamburguesa Pepinillo Hamburguesa ¡Sí! ¡He ganado! ¡Sí! Sabía que la tercera era la vencida Siguiente nivel El nivel número 26 Chicos Ya nos falta bien poquito Para completar los hot dogs Y las berenjenas Ahora sí Vamos a empezar ¿Así? ¡Oh! Tengo mucho miedo Por favor Alganme el changuito siempre ¡Así! Así Con cuidado Caminen puntillas Y ahora sí Pues Vámonos Agarramos esto Oye ¿No me hace más flaco? ¡No! ¡No! ¡Así no soy bueno! Incluso aquí Siga que ¡No! 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 ¡He perdido! Vamos a cambiar la comida ¡Miren chicos! Donas Y Y sandía ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Donas es lo saludable ¿No? ¡No! ¡Cómo que no! No es lo saludable Las donas ¡Ah! Me confundí A ver dale La sandía Ok Ahora sí Vamos Donas Con todo A comer Donitas saludables Ah no ¿Verdad? No A ver ¿Qué tal? Está complicado ¿Ese Karim ¿Ya lo intentaste ahorita o no? Apenas estoy en este ¿Ya lo has perdido? Sí Sí Uy Ten cuidado Con estas donas grandotas ¿En dónde perdiste ahorita? Todavía no ¿En esta zona ahí? En En esta Ahí Ahí En esta Así Así era Complicado Aquí 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 lo hice así Ahora sí Se viene Se viene Se me agarra una No No A la derecha ¿Por qué no me lo dijiste? No Sí Cómo no La 400 Es la vencida O la trillón Ahora sí Ahora sí De puntitas Y sí Exacto Así A ver Karim Ahora sí Ahorita que te pegues A la derecha Pégate A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Ok Perfecto Ha sido perfecto Ahora Madre mía Lo ha pasado Como un hacker Nadie confiaba en Karim Todos pensaban Que lo iba a fallar Y ahora Se viene lo bueno Dona 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 Sandía Sandía Dona Dona Sandía Sandía Dona Dona Sandía No Te elegí las dos Ya ha pasado Karim Ya lo tenías ahí hombre Sí Y tenemos nueva comidita Hot dogs y berenjenas Solamente tenemos que ver Un anuncio ¿Verdad Karim? Sí Ahora sí chicos Vamos a elegir Este Los hot dogs Y las berenjenas Ahora sí Vamos Perfecto Cuidado con los hot dogs chicos Ahí va Karim Salte y salte Uy cuidado que hay muchos hot dogs ahí que puedes agarrar Madre mía Estamos a punto Llega la siguiente ronda Se hace flaquito Blaquito Y sigue pasando Un hot dog gigante Le da la vuelta Y ahora va a comenzar a escalar Ese luchador Iron Man A la derecha A la izquierda Salto grande Y va a llegar al final Primero berenjena Después hot dog Después berenjena Hot dog de nuevo Después hot dog de nuevo ¡Hola! ¡Agarra! ¡No! Pero uno agarró los dos Ese luchador Es muy noob A ver chicos Continuamos Ahí va el luchador Este es el último Tiene que ser modo hacker Tenemos que llegar Hasta el tesoro Vamos a ver si es cierto Este nivel es el más largo De toda la historia De este juego Es el más complicado Nadie lo ha pasado Pero Karim Será el primero En el mundo En pasarlo Porque ahí va A la derecha A la izquierda Cuidado Muy bien Manteniendo el equilibrio Llega hacia el siguiente nivel Estamos a punto De terminarlo Karim Lleva paso 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 Perfecto Llegó al final Cae ahí Y es berenjena Berenjena Y ahora hot dog Berenjena Hot dog Berenjena Y terminamos Con modo hacker Chicos ¡Qué rico! Así ha terminado Chocala Karim Buenísimo Quiero ver ¿Qué sigue? Sí hot dog Y broccoli Hot dog No como hot dog Pizzas Odigo pizza Y broccoli Pizza y broccoli Será el siguiente Hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarnos un super super Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias por todo el apoyo Que le dan al canal De Karim Y bueno Despídete Karim Adiós, hasta la prisa Bye, suscríbanse Y Bye Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye Bye